Te quiero ir mejor Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego Bienvenidos un día más a Stranded Deep Y bienvenidos a... que la gasolina ya casi se está haciendo Vale Entonces... ya tenemos un poquito de gasofa por aquí Vamos a recogerla y echársela a nuestro helicóptero Por ahí, y a ver si acaba esta de hacerse ya Vale, queda una pasadita Y a ver si cogemos ya el helicóptero y nos vamos, vale Vamos a ir en dirección hacia... Hacia el avión, hacia el portaaviones Vale, el barco ese gigante que habíamos divisado Para... oh, ya está Ha sido el del agua, ¿no? Tenemos que beber y comer Vamos a beber Vale Hacia el barco que habíamos divisado para llegar hasta allí Y orientarnos en el tema de las islas estas con la calavera Vale Vamos a echarle un vistazo a ver si encontramos las piezas para el portaaviones Esa es nuestra misión y es lo que estamos buscando desde hace días, ¿no? Ha picado otra gaviota, qué rápido, ¿no? Pues macho Me llenas de gaviotas aquí Mira, andan por ahí revoloteando Tengo una compañera Aparejita Echa boca... Echa boca abajo, tú Serpiente que se mueve sola Vamos a ver si acaba esto entonces Si... Todavía no Las patatillas estas todavía no han salido Y no sé qué me huele a mí que se van a acabar muriendo El trayecto que hagamos con el helicóptero Quería llevarme otra garrafita llena de gasolina por si las moscas Pero... Me la jugaré con un depósito solo, gente Me la jugaré No sé si jugármela con un depósito O esperar a tener otras cuatro patatas y hacernos otro bidón de gasolina Sería lo suyo, ¿eh? Igual me espero una noche a ver si salen patatas Las cuatro Igual hago eso, ¿eh? No querría jugármela... De esta manera, pero bueno Mira, ahí tenemos la gasolina Puede apagar Y ahí está Ese cacho que le falta es lo que se ha comido De combustible, ¿vale? Es lo que se ha comido volando por aquí Probando el helicóptero O sea, por eso digo No sé si llegaremos al barco con un depósito Traga mucha gasolina, gente Vale, entonces... Igual me espero... Lo que pasa es que es tempranísimo, ¿vale? Voy a tener que esperar mucho tiempo Igual me hago una comida o algo por aquí No tenemos cuchillo Cuchillo, pero tenemos la tase Voy a zampar una Ahí estaría Vale, ahí estamos perfectos Pues, ¿qué hacemos, gente? Voy a esperar, ¿vale? Me voy a quedar aquí Y cuando tengamos más patatillas Hacemos otra tandada Y nos llevamos otro bidón de gasolina Por si es caso Así que nos vemos dentro de un buen rato ¿Vale? Pues, vale, chavales Mientras todo este tiempo que he estado parado aquí Esperando a que anocheciera y tal Para ver si me salen las patatas He estado indagando un poco Dónde conseguir esas piezas Y me he quedado flipado, gente Me he quedado flipado Yo por mí solo no lo hubiese descubierto en la vida Lo único es si vamos con el barco y tal El tema es que tenemos que encontrar Tres bosses, gente, ¿vale? Para encontrar las piezas del avión Me he quedado tonto, ¿sabes? Tres bosses Hay que matar un megalodón Gigante Un calamar gigante Y una morena gigante, gente No los he visto delante mía en mi vida Y no estamos equipados como para eso O sea que igual me pillo Toda la fibra que tenemos ahí Me hago un huevo de cuerda Y con madera Me hago flechas Para el fusil, ¿eh? A saco Gente Voy a cocinar Porque estamos muertos de hambre Ya que estamos aquí Esperando Vamos a encender la fogatilla Y vamos a cocinar algo Vamos a coger madera Me he quedado loco Igual tienes que buscarlo No Hay que encontrar esos bichos Por el mapa Flipa Con la broma Así que A ver como lo inventamos Tengo que hacer un montón De flechas De estas Vamos a poner carne aquí A cocinar Para no estar gastando Las latas Voy a quitar esto Andate aquí A ver De aquí Gaviotillas Voy a poner carne aquí A cocinar Para comer Esto está guay, ¿ves? Lo de la cocinita esta Eh, suena bastante Vale Pues ya casi Se está Está oscureciendo Ya os digo He mirado Porque quería Cerciorarme Para no ir a Boleo Me quería cerciorar De cómo Se conseguían esas piezas Si era Realmente Lo de las islas Que estábamos diciendo Las islas esas De calavera Y no He visto por ahí Un vídeo Y que Se supone Que en las zonas Más amplias Cuando miramos La cartografía Hay unas islas Que tienen más Separación entre sí ¿Vale? Y se supone Que entre el medio De esas islas Hay algo Que te lo marca ¿No? Pues por ejemplo Una boya En medio de la nada O un barco hundido Algo ¿no? Que te señala Pues que ahí hay un boss Tenemos que buscar Esas tres zonas Cada boss Te suelta Una de las piezas Para el avión Para irnos de aquí Así que Es lo que vamos A tener que hacer ¿Vale? Buscar esos bosses Lo primero que voy a hacer Va a ser coger Fibra saco gente ¿Vale? Vamos a coger Fibra full Para hacernos Un montón De arpones No sé lo que nos costará Matar Un bicharraco De esos Pero como esté En medio de la nada Podemos flipar Veríamos que ir a una isla Cercana Lo más cercana posible Hacer una caseta ahí Guardar partida ¿Vale? Así que ahí sí que ya Libre albedrío Vamos a A ir con el girocóptero A ver si nos podemos hacer Más gasolina Dos bidones Luego ya lo del barco Es más facilito O si no podemos hacer otra cosa Preparar cositas Preparativos Hasta esta carne Me entregan ganas de dejármela Tenemos aquí un montón Igual pelo este también Igual pelo este cangrejillo también Porque Para ir dejando agua y comida En el avión ¿Qué me decís? Después ya nos ponemos Solo a buscar Lo que son las piezas Peña Igual hago esto Vamos con el girocóptero Hasta el barco Y preparamos el tema De gasolina No vamos a tener mucha Por lo menos dejar agua Y comida ya No lo hacemos todo De un viaje No sé Vamos a intentar buscar Algún animal de esos ¿Vale? Mejor Y hacemos algo interesante Esta comida la podemos dejar así Aunque se estropee Creo que nos sirve Para depositar En lo de la comida del avión Igualmente Aunque esté apodrido Lo que sí que la voy a cocinar Pues por si acaso Tiene que ser cocinada Igual solo con carne Nos vale Aunque esté a cruda Vamos a cocinarla Voy a dormir Y a guardar partida Vale Se ha hecho de día Y estamos ¿Veis? De comida muy mal Esto llena esto Bueno Estos filetes llenan bastante Voy a llevar cuatro filetes Estamos hasta arriba De mierda Vamos a craftearnos Unos cuerdas Para hacer palos Munición del rifle ese Tenemos un montón de madera Vamos a ir preparándonos Porque si hay que hacer eso De los bosses No sé Con cuántas Si un jabalí Necesita Yo que sé Seis flechazos De estos Imaginaros Un bicharraco de esos Podemos flipar Tenemos seis Vamos a hacer más Cuerdas Gente Vamos a hacer un montón Vamos a hacer un montón De Estas cosas A ver si no llega Cuando me la estoy jugando aquí Eso Vale, ya estaría Vamos a hacer esto Más Vamos a llevar diez Encima Parece Once Vale Podemos llevar un montón Quince Quince Igual podemos llevar más Vamos a talar otro A ver cuántos arpones Nos podemos llevar encima Dieciséis Diecisiete Y ocho Yo creo que veinte Está muy muy bien Hay que hacer un huevo Vale Tenemos carne cocinada aquí Llevamos latas Igual nos llevamos una caja Esta caja está vacía Esta es la comida No la podemos llevar aquí Si solo nos ocupa un espacio Vamos a mirar las patatillas A ver si Vale Ya han salido ya Parece ser que no Gente Se está costando Pues igual Voy a salir Voy a guardar partidas Salimos a Afuera del juego Para mirar la cartografía Gente Vale Vamos a guardar Y ahora salgo Vale Vamos a salir Para mirar la cartografía Pues vale Peña Estamos aquí Vale El tema de la cartografía Nuestra base No tengo ni idea De cuál puede ser Esto no sé por qué Pero aquí Veis por ejemplo Que esto está muy Muy separado Las islas entre sí Aquí puede haber un Un boss Otro boss puede estar por aquí A lo mejor Y el otro por aquí Por esta zona No sé nosotros Dónde estamos Nosotros salimos de aquí Y vinimos hacia estas islas Ah no coño Mira Aquí hay un boss Aquí hay otro Y aquí hay otro Gente Vale Las calaveras Son los bosses No son islas Pues cerca del barco Tenemos uno Vale Y aquí Muy cerca De nuestra base Tenemos otro Ojo Aquí es donde estamos Nosotros Puede ser El tema es saber Dónde Cuál es nuestra isla Peña Déjame echar para atrás A ver si por la forma De la isla Podemos ver Cuál es la nuestra Una forma así No sé Parece España Esta Vale Aquí es donde estamos Nosotros Se supone Esta es nuestra isla Vamos a tener que ir En barco Esa o no sé Estas no son Porque si no Veríamos nosotros El barco Desde nuestra isla Esta puede ser Nuestra isla Gente A ver Vamos a echar un vistazo Porra Tiene uno Dos Tres Cuatro Picos Puede ser esta Nuestra isla Donde estamos Pues aquí ya tenemos Un Un bicharraco Por la parte de atrás De nuestra isla Pues hacia esta dirección Tenemos un 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 animal Vamos a echar un vistazo Con nuestro barco Gente Vamos a echar un vistazo Con nuestra chalanilla Ya que hemos guardado partidas Y morimos No pasa nada A ver si encontramos Ese primer boss Me quedo flipado No sabía yo eso Vale No lo sabía Ya podíamos buscar Por las islas Podemos coger también El helicóptero Y echar un vistazo Desde arriba A ver si vemos algo ¿Qué me decís? O sea que el helicóptero No puedo aterrizarlo En el agua Ni nada ¿Ves? Está complicado A ver quién se ubica Ahora ¿Dónde? ¿Hacia dónde? Por ahí Para atrás Se supone Que está aquí En medio Aquí en medio O hacia allí ¿Quién descubre ahora Donde están los bosses Gente? Complicado No es nada Nada fácil La verdad Tengo que encontrar agua Ya lo sé Compañero Pero A ver A ver Cómo lo hacemos Esto Hacer un vistazo A las patatillas ¿Qué hora es? Las patatas No quieren salir Pues igual me cojo El helicóptero Con esta gasolina Echamos un vistazo Por arriba A ver si vemos algo No sé Digo yo A ver Despega Vamos allá Aquí en medio Puede ser A ver Por la forma De la isla Dejadme subir Un poco más Se supone Que la dirección Es No sé Está la parte gorda Tenemos que ir Por la parte Estas pequeñas De aquí Hacia allí Pues vamos a ver Si localizamos Ese bicharraco ¿No? Vamos a echar Un vistacito Porque Ya os digo Tenemos que encontrar Esos bosses Suponen que te lo señalan Con una boya O con algo Un barco hundido Tiene una más remota idea Y esto se fuma La gasolina Esto El helicóptero Se fuma la gasolina Peña Es una cosa Aberrante No veo nada Tío Sí gente Sí Muy cerquita De nuestra casa Aquí tenemos Podremos aparcar El helicóptero Ahí A ver si lo vamos a liar Bueno Tenemos partida Guardada La gran A bahía Podríamos aterrizar Aquí Vale Parece ser que sí A ver si no me Desaparece El helicóptero Y por qué esto Nos señala Vale Gente Esto en mano Vale Uff Que cague Dios mío A ver que anima Ay Susto ¿Y qué? Por ahí Por ahí Por ahí Para adentro Vale Cuidado peña ¿Eh? Ay Dios mío Dios mío Está el morenón Está el morenón Que me come Sube Sube Uy Dios ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me destroza Gente Poca vida Le quito No me llegan las flechas A nada Peña Peña Vale Vale Me he quedado sin flechas ¿Eh? Me tengo que acercar a ella Oh peña Tú Qué guapo Estoy nerviosísimo Sube Tenemos que volver a bajar a ella Y cogerle más flechas ¿Eh? Vamos Vamos Una que la matemos Uff Qué tensión Gente Esto está guapísimo Loco No me ha pasado No Lo estábamos haciendo que te cagas Gente ¿Qué ha pasado? Me salgo Espera Continuar ¿Qué pasa si le damos a continuar? Aparecemos aquí Desde donde lo dejamos Y ya está ¿No? Vale Peña Pues Guapísimo Guapísimo ¿Vale? Vamos a Hacernos Más Bueno Aunque Íbamos bien Bajando Y recuperando Y recuperando Arpones Tenemos que hacernos vendas ¿Vale? Para no desangrarnos Buah chaval Vale Aquí lo tenemos todo Nos vamos a hacer vendas ¿Vale? Pero ya Consumibles Vendas Con tela Y Y Cuerdas Vamos a buscar tela y cuerdas Y vamos a hacer otro intento Gente Y ahora tenemos un montón Vamos a coger Fibra Ahí está Cuatro De estos Vamos a guardar aquí mismo la fibra esta que nos sobra Vamos a perder tiempo Y hazte una Dos Tres Y cuatro Ahí estaría Peña Vamos a poner las vendas en el uno Vale Pues nos tenemos que curar Y vamos a ir así ¿Vale? Vamos a ir así Arrancamos motor Y otro intento Peña Epiquísimo Súper épico La dirección era Hacia allí Hacia allí Gente Pues sí gente Lo de las calaveras Eran los bosses ¿Vale? No estábamos equivocados Lo que pasa es que No me he fijado que no había ninguna isla Donde estaba la calavera Lo he mirado pues Para no perder el tiempo ¿No? Qué épico Peña Qué épico Vamos a darle otro intento Gente Si nos vuelve a matar Lo dejamos para el próximo capítulo Ya sabemos lo que tenemos que hacer Entonces nuestra misión es buscar esos bosses ¿Vale? Pero sí Sí que se ven Sí que se ven en el mar Pues ya habéis visto ¿Vale? Algún tipo de boya O algo que está ahí En medio del océano Estaba por aquí ¿Verdad? Ahí está Esa hay que buscar Cuando hay unas islas Que tienen mucha separación entre sí Qué épico tú Qué épico gente Casi Estuvimos a punto Faltaba muy poquita vida Ya le habíamos pillado el rollo Ahí encima de esta plataforma Esquivándola Si no me hago otras 20 de estas Y solucionado Aquí gente Vamos allá Colocamos el arpón Y al lío Corre, corre, corre Esta que no la veo ¿Dónde está? ¿Ha salido o no? Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Uff Vale Quieta loca Quieta loca Quieta loca Quieta Uff Hay que la bugueamos ahí tú Peña, vamos Vale Volvemos al barco Nos estamos desangrando, ¿no? Deshidratación Bueno Ya no le gusta saltar Ya la hemos herido suficiente Parece Vámonos Arriesguemos Que le queda muy poca vida Gente Ya está, muerta Un trofeo Más una pieza de motor De la aeronave GG Gente Vale Eh Mis flechas Vale Hemos perdido todas las flechas Peña, ¿vale? Las flechas las hemos perdido por la cara No se ha quedado el cuerpo por ahí Pues nada Pues guay Vamos a volver a base Misión cumplida Ya tenemos una de las piezas Ahora sí ¿En dónde? No lo sé ¿Dónde? La pieza sí, pero ¿en dónde? ¿No deberíamos de llevar encima o algo? Se ha bugueado Aquí no hay nada Esta es la cueva del bicho Un trofeo Y una pieza La llevamos ya por defecto ¿Será? Igual la tenemos ya por defecto O algo Que no me han dado nada Se va a buguear Las vendas las tenemos Tenía espacios yo suficientes O sea que No me han dado ni el trofeo Ni la pieza Igual ya la tenemos encima Pues yis Vamos a volver a nuestra isla Que está allí Se ve la casa Mirad que cerca teníamos el boss Y nunca ni de camino A algún sitio hemos visto esto O sea que Ya veis Pues vámonos Misión cumplidísima, gente Nos hemos encargado de la morena Tenemos que hacer un huevo de flechas Hemos cargado la morena Nos falta el megalodón El megalodón Y el calamar Qué épico Qué épico, gente Me he quedado flipado Pues si estamos donde el calamar O donde el calamar Donde la morena Cerca del barco Había otro boss Ese va a ser el último que hagamos Porque así ya Nos llevamos una caja Llena de provisiones Y ya vamos al barco directo A escaparnos ¿Vale? Así que en el próximo vídeo A ver si podemos Capturar esos dos animales Y abandonar la isla Si no sea en el próximo Pues en dos capitulillos Lograremos abandonar Este lugar ¿No? Gente Esto se fuma la gasolina Pero bueno Para movernos En un momento dado Tenemos que hacer un montón de gasolina Y hay que hacer preparativos Tenemos que hacer un montón de flechas He perdido todas las flechas Del Del fusil Pero bueno No pasa nada Haremos más Tenemos que recolectar fibra A full Para hacer un huevo De flechardos Qué guapo Qué épico Gente Muy, muy épico Pues listo Estamos en casa No me han dado la pieza Ni el trofeo Ni nada ¿Cómo se hace ahora entonces? Consumibles Historia Mira, mira, mira Historia ¡Oh! ¿Qué? ¿No lo puedo poner en alguna pared o algo? ¡Oh! Qué guapo Pero lo quiero colgar Aquí tenemos el trofeo Vale, muy bien Pero qué Bueno Pues aquí se va a quedar Ahí lo tenemos Gente No se puede colgar Igual haciendo algún colgador De estos o algo Historia Vamos a volver a historia Porque aquí tenemos la parte No la vamos a coger La vamos a llevar aquí No nos ocupa espacio ¿Vale? La sacaremos en el En su correspondiente sitio Pues ahí está Una de las piezas ¿Vale? Y los tres trofeos Claro De cada animal Sí señor Sí señor Podemos sacar las que queramos Tenemos el trofeillo De la morena Que no lo puedo colgar Me hago un colgador de estos A ver si con el colgador ¿Dónde estaban los colgadores estos? Cancho Madera Dos palitos Vamos a probar esto A ver si podemos colgar Nuestra cabeza De la morena Qué guapo Qué guapo Tenemos que recolectar Un montón de fibra ¿Vale? Para hacernos Ahí está Gente Sí señor Qué guapo ¿Vale? Muy épico Muy épico Pues vale gente Hasta aquí el vídeo de hoy Bastante guapo ¿No? ¿Qué me decís? Ya sabéis Si os ha molado Dejar un buen like Suscribiros si no lo estáis Para más contenido de Standard Deep Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego I gave you my heart I gave you my heart I gave you my heart